oye el hombre, ahí está tu cámara tu si es lleno o porro llena, llena los chilenos llengan las rancheras de los mexicanos los mexicanos si no digan cuando los chilenos o si es común o si es común en chile la música ranchera lleno buenas noches, ¿cómo estás? ¿cómo te va? muy bien, gracias por haberme invitado a tu programa, me siento muy feliz muy contento claro que si falta tu bueno vamos a cantar de mi nuevo CD sufre mi corazón, el primer sencillo que se llama sin condición espero que les guste claro que si estoy internacional un saludo a todos a mi mamá en Miami en Chile en Concepción bueno pues adelante gracias sin condición sin condición ya muy bien vamos a ver 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 si vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿Qué me pasa en mi cabeza? ¿Qué me acuerdo con llorar? Cada vez yo con tu nombre me da ganas de llorar Será por lo que me hiciste, será por tu maldición Pero yo le pido a Diosito que te perdone mi corazón Esta noche me perdono sin ninguna condición Y el carácter me lo manda que me quiera sin condición Será por lo que me hiciste, será por tu maldición Pero yo le pido a Diosito que te perdone mi corazón Esta noche me perdono sin ninguna condición Y el carácter me ha dado una nueva marca Que me quiere sin condición Bueno, ¿qué les pareció a ustedes? Ahí lo creo, cada artista, cada persona tiene algo preferido Un taco, la corbata, una novia Digo, la mujer, tu no con dientes Un traje, un dombrero, una canción ¿Cuál es la canción preferida ahí? Para mí, tiene mucho significado la número 2 Desde que te fuiste ¿Desde que te fuiste? Fue compuesta para un amigo que perdió a su esposa Lamentablemente fue por una enfermedad ¿Tú eres compositor? Sí, todas mis canciones están ahí Ah, ah, tú eres cantante y compositor Claro que sí ¿Pero que haces un parián al menos de menos? Bueno, entonces, escuchemos desde que te fuiste Claro que sí Bueno, todo aquí es tu programa Póngase claro en Maya TV La cadena de la verdad ¿La pista es tuya, lleno? Gracias, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias, FP! ¡Gracias, FP! ¡Gracias,洋otscan! Ahora no estoy Porque se me ha ido Solo que la mà zoma YERON greenasser Yo de un amor, rotation Señor, desde que te fuiste, ya no soy el mismo, lo único no se rompó, su alma en mi pecho, como un pan, un mundo. Señor, desde que te fuiste, ya no soy el mismo, lo único no se rompó, su alma en mi pecho, como un pan, un mundo. Señor, desde que te fuiste, ya no queda más, que olvidar las noches, que vivir contigo, ya no volverán. Ahora que te has ido, te hago mucho más, porque nadie sabe lo que has venido, hasta que no estás. Señor, desde que te fuiste, ya no soy el mismo, lo único no se rompó, su alma en mi pecho, como un pan, un mundo. Señor, desde que te fuiste, ya no soy el mismo, lo único no se rompó, su alma en mi pecho, como un pan, un mundo. Señor, desde que te fuiste, ya no soy el mismo, lo único no se rompó, su alma en mi pecho, como un pan, un mundo. Señor, desde que te fuiste, ya no soy el mismo, lo único. Señor, desde que te fuiste, ya no se rompó, su alma en mi pecho, como un pan, un mundo. Señor, desde que te fuiste, ya no te fuiste, ya no hiciste, ya no te fuiste mal, que fuiste mal, su alma en mi pecho, como unap seizure辞 being del siglo stroke. Señor, desde que te fuiste, ya no funciona, ya no te fuiste mal en mi pecho, tus libras, quien huiste anteprdalda. ¡Gracias!